Tengo una preocupación enorme con lo que ha ocurrido hoy, el árbitro no atiende el llamado del VAR, hay una mano que él sanciona, hay una mano que él sanciona, pero la mano termina siendo del jugador rival, la mano termina siendo claramente de candelo. Las declaraciones de Dudamel se basan en una realidad que afecta al equipo en el tema arbitral y perjudican a la institución. Estoy realmente preocupado, el domingo anterior también nos vimos perjudicados en el partido contra el Deportivo Cali. Su reclamo es más que justo y hace un llamado a los medios para que expongan estas injusticias que reflejan el mal momento que vive el arbitraje en nuestro país. Ni siquiera con la ayuda del VAR, los árbitros han logrado hacer justicia. Ustedes también como medios, alcen la voz, que el país les escucha, alcen la voz, que el país les escucha. Que cuando los árbitros vayan a ser designados para dirigir al campeón, al campeón, sean árbitros de jerarquía, honestos, sean árbitros que sean correctos. Porque lo que pasó el domingo con un árbitro Nobel y lo que pasó hoy con un árbitro de experiencia, que si no me equivoco viene de salir de una sanción, no sé de cuántos partidos porque hacía rato no pitaba, entonces me deja a mí con preocupación. El mensaje es claro y fundamentado en una dura realidad. Sin embargo, como la vida es recíproca, profesor Dudamel, ahora viene la petición de la hinchada y la prensa. No podemos seguir desvirtuando la atención ni tapar el sol con un dedo. Además de la problemática del arbitraje, el equipo debe centrarse en mejorar la definición de sus delanteros y buscar urgentemente refuerzos en esa zona para la Copa Libertadores de América.